Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir a sufrir A sufrir con la nieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia